Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Lu y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos preocupa a muchas. La piel rosácea. Se han levantado en la mañana y al mirarse el espejo han encontrado algunos parches en estas zonas con la piel súper inflamada, casi caliente y con algunos brotes como si fueran granitos. Dos de cada diez mujeres sufren de rosácea. Yo también. Y en lo personal he decidido curarla o tratarla porque es una enfermedad que no tiene cura de manera natural. Utilizo aceites, utilizo sobre todo un diario de la comida porque conocer cómo funciona mi cuerpo y conocer qué cosa es lo que mi cuerpo puede procesar y qué no, me ayuda muchísimo a controlar el enrojecimiento. Sobre todo, qué puedo hacer después de que me he empujado esa tortita de chocolate con mucho azúcar o me he tomado esas dos copas de vino de más. Cuando tenemos una condición de este tipo, dependiendo de cuán fuerte esté y cuán crónica sea, a veces nos miramos al espejo y nos sentimos inseguras y es algo que nos afecta básicamente todos los días. Normalmente buscamos soluciones como una crema, como pastillas, pero en mi experiencia personal, todo lo que sucede en mi rostro siempre está directamente relacionado con mi estilo de vida, con lo que como especialmente, si descanso y con cuán estresada esté. Algunos tips que me han servido para controlar esta rosacea del mal es llevar un diario de las cosas que mi cuerpo no puede procesar. Por ejemplo, cuando yo como fresas, al día siguiente amanezco con las mejillas súper inflamadas. Cuando no tomo mucha agua y se me ocurre tomar 20 tazas de café al día porque duermo 5 horas. También, cuando como mucho chocolate, de pronto yo ya he dejado de tomar leche hace como 2 años porque la leche también me inflamaba muchísimo en las mejillas. Entonces, conocer cómo te habla tu cuerpo al día siguiente después de que te has metido ese atracón con torta de chocolate es súper importante. Otra cosa es no sobreexfoliar el rostro, sobre todo en las zonas que tienen mucho enrojecimiento. No utilizar productos con alcohol porque esto puede promover que se irrite muchísimo más la piel y tener una limpieza adecuada. Yo utilizo Prairie, que es nuestro aceite antiinflamatorio para poder calmar estas zonas que están muy, muy, muy irritadas y de pronto muy calientes. La inflamación eleva la temperatura de la piel, así que con el rodillo de cuarzo rosa o el rodillo de jade heladito en la refri, me lo paso por las zonas en donde están inflamadas antes de dormir y ayuda a calmarlas. Estas son solo recomendaciones, pero es muy importante consultar con un dermatólogo. Espero que mi experiencia las pueda ayudar por lo menos un poquito. Recuerda que tu rostro es un mapa de lo que está pasando en tu estómago. Escúchalo, atiéndelo y toma mejores decisiones para cuidarlos. Si desean saber más acerca de nuestros productos, los showrooms, las charlas gratuitas que damos, sigan nuestras redes sociales e inscríbanse en los talleres a través de la página web. Espero que les haya gustado este video. Les mando un beso enorme, muchísimo amor y muchísima luz para todas ustedes.